7295 pesos O, queso sarroro, presionado por quilo, 7295 pesos Peso mozarella, 6995 Y queso, pese a ver, queso, pese a ver, queso para atrás Para, para, y grato Pero cómo va a ver, no importa No hay, no hay, no hay, no hay, no hay No hay, no hay, no hay, no hay No hay, no hay, no hay 8295 pesos Unas puertas espectaculares en la rueda del grupo de Para la zona de la ciudad, la gente ataca, están por una granada de la zona de la ciudad. ¿Lo crean todo eso? Lo estudian todo eso. Dicen que el primer domingo, cada mes, si ponemos un vaso de agua… Ponemos una cucharada de sal grueso, lo voy a pasar 1 hora. Me voy a hacer que te labas las manos. Luego, te lavas la mano con esa agua, te hacen una oración y estas con tu mano, me te laves laves. La oración dice... Te da sal, tu profesora, que ella nos ayudará a que el dinero se decidir que está más contente. Si yo la hago, no me la hago, no me la hago. Y ya está. Gracias por ver el video.